Hola a todos, mi nombre es Laureano Fernández, voy a ser vuestro profesor en la asignatura de gestión de riesgo en la parte de PMP. Mi trayectoria profesional se centra principalmente en el ámbito de consultoría tecnológica. Durante más de 11 años de experiencia que tengo, he estado dirigiendo el desarrollo de proyectos en diferentes ámbitos de las áreas de negocio, principalmente en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también en utilities. Y a lo largo del desarrollo de proyectos, además de la pura entrega de proyectos, etc., evidentemente la gestión de riesgos ha sido uno de los puntos principales y en los que más me he focalizado a lo largo de mi trayectoria.